bien hablemos un poco de halan un jugador que bueno ya sabemos todos quién es un jugador que sueña cada equipo de tenerlo ya han estado hablando en un medio que no conocía llamado bobo tv no lo conozco puede ser italiano porque al final casano y vieri son italianos así que mejor ha sido por ahí donde bueno han hablado de un poco de fútbol y han hablado también de halan y según vieri dice que bueno que no sé si será cierto o no pero a mí me han dicho que el halan va a ir al 100% al real madrid eso dice vivir y que es un jugador italiano que estuvo en el atleti un año y muchos equipos italianos en el monaco también y bueno la verdad que según él le han dicho no se sabe quién le han dicho que este jugador halan para acabar sí o sí en el real madrid luego dice casano que él cree no le han dicho nada pero él cree que va a fichar por la vallar de munich bueno ya de ruth me digue rudy miguer como era rumed y bueno el director técnico del vallar de munich madre mía tengo a veces los nombres hicimos uno su nombre alemán por cierto bien me lo pones dijo que se va a ir de la bomba de liga que no va a ir al bayern veremos al respeto si es cierto o no así que esto lo de casa no pues lo deba de munich es una acción lógica pero veremos a ver si pasa y repito no sé quién le habrá dicho a a ver y que se va a ir halan al real madrid no lo sabemos al final no estuvo en el real madrid estuvo en la red y no es un jugador que tenga mucho cariño al real madrid me imagino así que veremos también hay que ver que le mandó quien mejor el año que viene ya es cuando se va del bayern así que bueno a ver que también quien ficha también al bayern la verdad es que la cosa va a estar bastante movidita en 2022 va a estar bastante emocionante mejor que éste a lo mejor y mira que este mercado ha estado bastante bien así que aquí estaremos atentos y ojalá las palabras de viris sean ciertas y se cumplan